Mamá mía, una y otra vez, lo sé, voy a arrepentirme. Y aunque me hiciste daño, yo nunca te he olvidado, ¿por qué te sigo queriendo así? Mamá mía, lo voy a decir, lo sé, fue un error dejarte ir. ¡Ah! A bailar sin parar, el sol, la noche especial. Mírala, sonreír, si baila es feliz.